Eléctrica, salza Eléctrica, salza Eléctrica, salza Por tequila mexicana Mañana vamos a estar justamente en esta inauguración Estamos preparando todos los micrófonos hasta ahora Así que no se vayan que ya lo podemos Ramiro, ¿cómo estás? Igualmente ¿Todo bien? Pero pregunto así directamente Dale, ya me lo han preguntado Así que ya sé No, no, no te voy a preguntar otra cosa Ah, está El viejo mito en relación a la muerte de los enanos Porque aquí se dice que viven menos No, del otro no te lo pregunto Me quedo más tranquilo ¿Te pregunto el viejo mito o no te lo pregunto? Dale, dale, por favor ¿Es cierto o no es cierto? Así sale el mendita de veja Tapamos, luego dejamos crecer y va al horno 200 grados centígrados el horno ¿Vamos a los gráficos, les parece? ¿Vamos a los gráficos, les parece? Ojalá que llueva Café Ojalá que llueva Café Estamos presentando justamente A la gran cantante Yumi ¿Cómo se dice? Yumi Sí Ynowe Bienvenida, Yumi ¿Y cómo vive el amor o la soledad? ¿Y cómo se dice? Me parece que es difícil contestar porque Japón es su país. El plato principal para la noche será una suprema de pollo con mi de foie de papa. Mi de foie de papa, de papa, de papa, de papa. De papa, perdón, y crema de cigulé. Cheese, cheese cake, cheese cake. Ha ganado y ha sido galardonado también. El relacionamiento se agudiza el desabastecimiento. Vamos a recibir a alguien que ustedes ya conocen, que es justamente el coordinador de Hacienda de la Intendencia Municipal de Canelones. ¿Qué está, papá? ¿Qué está, papá? ¿Qué está, papá? Parece que la cosa se vino para abajo, ¿no? Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. El cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña...